Amigos de locos por el Claudio Les vamos a presentar otro video De subwoofers de la marca mexicana Divisone Anteriormente no se si hayan visto ya Nuestro video que sacamos este subwoofer De 12 pulgadas Que es de la linea mas alta Que es la Master Y ahora nos vamos a enfocar en los dos modelos Que maneja la linea Strong Que es la linea intermedia Esta linea maneja dos subwoofers Que es este de 10 pulgadas Y este de 12 pulgadas Vamos a ver un poquito Sus características Como es el imán de ferrita Terminales de presión Algo característico De esta linea Y que la diferencia de la Master Es el color de la canasta Los conos son de papel comprimido El cubre polvo de polipropileno Suspensión de goma Cocida Cocida al cono Y estos subwoofers manejan una potencia De 800 watts RMS Los dos tienen bobina de 3 pulgadas De cobre Tanto el de 12 como el de 10 pulgadas Comparten el mismo tamaño de la bobina Y es por eso que manejan los dos 800 watts RMS de potencia La diferencia de estos dos subwoofers Va a ser obviamente Que hay más área de cono En el modelo de 12 pulgadas Y va a mover más aire Pero vean el diseño de la canasta Con suficiente Ventilación Para un buen funcionamiento De la bobina Recuerden amigos Estos son los dos modelos De la linea Strong De la marca mexicana Davison 800 watts RMS Bobina de 3 pulgadas Terminales de presión Y son una buena opción Para todos los locos Por el carabio Que están buscando algo diferente Los invitamos a que Prueben esta marca En la descripción del video Nuevamente les vamos a dejar La información Del distribuidor nacional Si ustedes se encuentran En alguna ciudad Donde todavía no se venda La marca Davison Seguramente pueden ser Distribuidores Allí Es cuestión de que los contacten Y prueben esta marca Que los invitamos a conocerla Muy pronto también van a estar viendo Ya algún auto demo En los car shows Y estos son Los dos subwoofers De 10 y 12 pulgadas De la marca mexicana Divid Soul ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.